Buenas noches y bienvenidos al reportaje especial de Nightline, ¿sería la línea nocturna? Sí, un sospechoso de los asesinatos en Innova fue secuestrado, es distinto, con seguridad recientemente. Pero poca gente sabe que la mente detrás de todo eso que trajo a la justicia, que los llevó a la justicia fue un estudiante, un detective estudiante de instituto, un detective de instituto. El reportaje de esta noche se centrará en este príncipe detective, Naoto Shirogane, cuyo aspecto atractivo está barriendo la nación. Gracias por estar en el show. No, no, el placer es todo mío. ¿Por qué llevas el traje de instituto? ¿Por qué llevas el traje de instituto de otoño? No me digas que vamos a tener que cambiar de traje otra vez ya. El de verano es mejor, es de verano. Naoto está en la televisión, es por la noche, qué haces con... Oh, su uniforme es el mismo que el tuyo. Mentira, él lleva el de otoño. Otoño-invierno, ya sabes, tenemos un uniforme de verano. Es verano, hace calor, ya... Bueno, es septiembre ya, pero... Ah. Primero, felicidades a ti y a la policía por vuestro reciente arresto del culpable. No ha habido juicio. ¿Cómo me extraña que no hayan dicho sospechoso o supuesto culpable o... con lo que le gustan las noticias utilizar la palabra supuesto para todo? Para no... para no arriesgarse, para no pillarse los dedos. Eres bien sabido que... ha habido muchos misterios alrededor de estos casos, o este caso. Y has hecho un buen trabajo en... al desverarlos. Ah, dudaría al decir que... los hechos sean esclarecidos. Como tal. Es cierto que nuestro sospechoso estaba detrás de la... desafortunada muerte de Mr. Morooka. Desafortunada, sin duda. Pero cuando echo un vistazo al caso, como un conjunto, detecto unas cuantas cosas que están fuera de lugar. ¿Oh? ¿Como qué? Oh, ¿como qué? Desafortunadamente no puedo divulgar detalles en este momento. Pero... este hecho se ha... ha reclamado las vidas de tres personas. Así que creo que incluso la menor de las inconsistencias debería ser investigada. Vale, ya. Ya veo. Tengo que decir que es una sorpresa a la luz de la... reciente... Eh... del reciente comunicado de la policía. Bueno, ahora nuestro siguiente segmento. La auténtica identidad del... del... del príncipe detective. Donde Naoto Kun nos dice un poco sobre sí mismo. Sorprendentemente, el... del príncipe detective ha resuelto... Unos increíbles 24 casos. Dieciséis de ellos fueron... ¿Hay un detective en tu escuela? ¿Hay un detective en tu escuela? Cuando sea mayor voy a... ir a tu escuela también. Cuando sea mayor voy a... ir a tu escuela también. Salvo que... vayas a la del otro... la otra escuela que supuestamente hay en Eninaba. Supongo que es la de Eninaba. Donde el asesino. A lo mejor... mola más. Pero bueno, espero que no. Eh... la noche... avanza. Bueno, hemos visto la televisión. Eso solo puede significar cosas buenas. Y mañana llueve. Necesito ese estúpido bicho. Para pescar al guardián. Hola, Senpai. O sea, que lleváis los trajes de verano. Todavía no han cambiado los trajes, ¿no? Me había dado miedo. Los cambios son malos siempre. Hey, ¿visteis el show de televisión... la otra noche? Naoto-kun estaba en él. Esas cosas sobre el... príncipe detective. ¿Por qué le tenemos que poner muerta a todo el mundo resolviendo el caso? Venga, ¿nosotros somos los que realmente atrapamos al asesino? Pero la policía fueron los que identificaron al sospechoso, ¿verdad? Pero la policía fueron los que identificaron al sospechoso y estaba... colaborando con ellos, ¿verdad? Así que es cierto que ayudó a resolver el caso. Así que es cierto que ayudó a resolver el caso. Estoy un poco sorprendida, sin embargo. No pensaba que fuera el tipo... No pensaba que fuera el tipo... de persona que va tras la... tras los focos, tras las cámaras, los centros de atención, etc. Así. Buenas tardes. Buenos días. He estado esperando por ustedes todos. Hay algo que necesitaba discutir con ustedes sobre el caso. ¿Por qué llevaste ayer...? No, no tiene nada que ver con nada. ¿Por qué llevaste ayer el uniforme de otoño? Es extraño. Y no tiene nada que ver con nada, pero... Desconcierta. Discutir? Tío, vamos... Llegaremos tarde si hablamos demasiado. Ey, ¿dónde está tu uniforme? Eso también es verdad. ¿Por qué llevas la ropa casual, no ropa de colegio? ¿Dónde vas? Podríais, por favor... Eh... Digamos, darme el placer de... contaros mi... actual teoría... sobre los asuntos... sobre el asunto... ¿Qué es? ¿Qué es? Primero, como respecto a las comunidades entre las víctimas, todas las víctimas fueron asesinadas antes de que fueron asesinados. Primero... Eh... En lo... Primero, las cosas en común entre las víctimas. Todas ellas fueron secuestradas antes de ser asesinadas. Las víctimas eran todos los locales que habían sido el centro de atención de los... que habían sido... Sí, el foco de... de la atención reciente, por parte de los medios. De repente convirtiéndose en personas conocidas. Ese es... el escenario más probable. No creo que haya nada realmente único... sobre las víctimas en sí mismas. ¿No habéis llegado todos vosotros a la misma conclusión? Deja de espiarnos. Sí, lo hicimos. Eh... Me... Joder... Esto es... Como me resguardo en la quinta enmienda o me... ¿Cómo es la frase exactamente en español? Pero es... Me aplico la quinta enmienda o algo. No estoy obligado a decirte nada, básicamente. La quinta enmienda americana, que dudo que los japoneses... sea igual y que sea la quinta. Pero es como... Sí, como que... Me resguardo en la quinta enmienda. No tengo por qué decirte nada. Sí, totalmente es nuestro plan, porque estamos contándole cosas a él y no a Dojima. Me acojo, sí, más bien. Entonces, dejarme que... os... cuente mi... punto, más bien mis conclusiones. Entonces, admitís que hay un número... de vosotros... que... cumplís... o que... tenéis esas mismas... circunstancias idénticas... Ha habido una... un intervalo... largo... entre el segundo y el tercer asesinato, en este caso. Ha habido una... un intervalo... largo... entre el segundo y el tercer asesinato, en este caso. Pero después de que aplique... el criterio anteriormente mencionado, he descubierto... varias similitudes, varias desapariciones similares... que varias desapariciones similares... habían tenido lugar... salvo que han desaparecido un día... tampoco es muy sospechoso... porque los he rescatado pronto... pero... da igual. Kanji Tatsumi... Rise Kujikawa... todos vosotros desaparecisteis... poco después... de haber sido... de aparecer en televisión. O escapasteis a la muerte de alguna forma... o... creasteis... o falseasteis... vuestra propia desaparición... para... distraer la atención de vosotros... para que no se os fijaran mucho. Ya que algunos de vosotros tenéis vínculos con las víctimas... hubo un momento en el que sospeché... que alguno de vosotros podría ser el culpable. ¿Pensasteis que alguno de vosotros era el asesino? No puedes... hablar en serio... ¿Podemos descartarlo realmente? Esta era una teoría anterior... que ya fue descartada. Si junto lo que... poniendo todo... junto... todo lo que he aprendido hasta el momento... creo en exactamente lo contrario. Somos guays. Vosotros no sois los culpables. Podíais ser... de hecho... los únicos... con los medios necesarios... para perseguir al auténtico asesino. ¿Y esto se lo has dicho a quién? Quiero decir... Quiero decir, o sea, si se lo hubiera dicho a Odojima... antes esto a lo mejor sería totalmente innecesario... pero como no por algún motivo no se lo quiero decir... a lo mejor me jodería. Viendo como... habéis juntado fuerzas entre los rescatados... todo... encaja. Todas las piezas encajan. Esto es todo especulación. Por supuesto, todo esto es especulación. Hay de hecho una... pega. En la teoría... no tiene en cuenta el tercer incidente. El asesinato de Moro Oka. Nunca... apareció en televisión... y nunca... desapareció. Tenemos que considerar la condición de su cuerpo. Nunca... apareció en televisión... y nunca... jamás desapareció. Tenemos que considerar también... la condición de su cuerpo. Oye, quién sabe... a lo mejor llamo a algún típico show de estos... de que te leen en la fortuna... que en esa época había muchos. Aunque en Japón no lo sé. Así a altas horas de la noche. A lo mejor apareció. Aunque no se haría famoso por ello. ¿Quién sabe? Además tenemos que tener en consideración... la condición en la que apareció el cuerpo. Las dos primeras víctimas todavía... están... clasificadas con una... causa de la muerte desconocida. Pero Mr. Morooka murió... de una... de un trauma... hecho por un objeto... Un trauma fácilmente identificable hecho a fuerza bruta con algún objeto en el cráneo occipital. Esto no se hubiera venido bien saberlo antes, porque hasta ahora es como... Sí, Moroca murió también por el asesino, pero yo qué sé, y hasta ahora no sabíamos que... No, es que murió por un golpe en el... en la cabeza, y ya está. Pero bueno, la policía no ha resuelto satisfactoriamente esta discrepancia, y aún así están desesperados por resolver este caso. Por eso yo cuando llegué a la parte anterior, cuando resolvíamos el asesino y todo esto, es como... Y ya está, no faltan cosas, qué está pasando, qué van a hacer ahora, no comprendo. Y ahora aparece y dice... No, es que... es que le mataron de otra forma, totalmente identificable que era otra forma. Ah... Ojalá lo hubiera sabido para no de repente decir qué está pasando, o sea, termina ya, qué raro, un poco de repente... De la nada, pero bueno. La policía no ha resuelto esta discrepancia, pero están desesperados por resolver, por cerrar el caso. Hacen falta... Más acciones... Para... Obtener algún tipo de... Pista... O... Para obtener algún tipo de... Prueba decisiva. ¿Más acciones? Eh... ¿A qué te refieres? ¿Tú qué crees que se refiere? Bueno, sea como sea el resultado, las pruebas deberían salir a la luz. Dijisteis algo... Me dijisteis algo interesante hace no mucho. Eh, ¿a dónde vas? Esto no es un juego para mí tampoco. ¿Dónde está Kanji? ¿Naoto-kun? Adiós, eh. Le da igual su expediente. Qué malote. Yo también me salté las clases con Ayevihara. Y sí me verás presumir. No debería. No fue tampoco gran cosa. ¿Deportes? Eh, ibas a ir a las prácticas hace un montón que no. Eh... Parece es un poco... Ah, Kou parece un poco deprimido, así que... Eh... Encárgate de él, o cuida de él. Tal vez deberías ir a las prácticas de baloncesto, que ya ni me acordaba casi que hacíamos, porque como siempre hace un millón de años que no vamos. A lo mejor va a quedar con Ayevihara. Es posible. Y Teddy a lo mejor sigue en el pasillo. Naoto no ha venido a clase. Fantástico. Eh... Esta es la partida guardada sin duda, ok. Pues... Podemos quedar con Deportes y vamos a ver quién más. Estos dos seguirán a su rollo, supongo. Podría hablar con ellos, pero paso. Frente no sube de nivel, pero... Tal vez en dos veces suba. No veo por qué no. Te preguntas si hay algo en tu taquilla de los zapatos. Yukiko. Que ya subió, así que no creo que suba, así que puede que para la próxima. No está lista para avanzar, pero imagino que será un caso de quedar dos veces. Eh... Rise no está. A ver si... Kanji. Tal vez. No, Kanji. Y Yosuke tampoco estaba. Qué extraño si está siempre. Vamos a si está, yo que sé, Capitán. Sonrisas o algo. Cazar bichos... Toda la rutina. Kanji está con la bici, poniéndole gasolina en la bici. No sé si cómo funciona, pero... No se lo digáis. No vaya a ser que se ofenda. Los chiquillos siguen a lo suyo. Bien, por ellos. Llevan tres días. Capitán, sonrisas está. Pero, mientras tanto... Cazar bichos. Deliciosos y fantásticos bichos. Necesito un inaba, como se llamen, y no dárselo al pez. ¡Uh! Ha sido sin querer. Lo has... Echado a la red con... Tiempo guay. Ha sido casi sin querer. No es lo que quiero. ¡Esto es lo que necesito! Inaba... Llego el beetle estas. Y si me das un par, mejor. No me da un par. Caguen. Tengo una. O sea, que literalmente tengo una oportunidad de pescar al guardián. Así que... Está bien. Pero mañana llovía, me parece... Podemos intentarlo. Tenemos capitán, sonrisas. Tenemos Yukiko para quedar, pero Yukiko no subía de nivel. Así que deportes, Yukiko, frente, sonrisas. Y déjame ver si está Yosuke aquí por algún motivo... O Adachi. ¿Qué pasa con Adachi? Han resuelto el caso y ahora está... Dojima, pero Adachi no. Se han cambiado los papeles. El río, a ver si está la vieja, yo qué sé. Por probar. No, no está vieja. ¿Con quién quedamos? Esas son las cuatro opciones. Sonrisas, deportes, Yukiko... Y había una y la he olvidado. Sonrisas, Yukiko, deportes... ¿Te lo puedes creer? ¿Quién es la otra? Opción. Son... Sonrisas no lo he dicho. Sonrisas, Yukiko, deportes, frente. Joder. Se me olvidaba la frente. Así que... Los nuevos muñecos... Decían que a mediados iré a partir del 15. No hay prisa. Seguro que consigo capturarlo súper bien al peluche ese. O lo que sea. Sonrisas. Uh, sonrisas. Vamos. Capitán, sonrisas. Queremos ver más melodrama a casco porro. ¿Y por qué estás tan lejos? Cuesta mucho ir a por ti. Eh, hola, anime-san. Naoki parece que tiene tiempo libre. Va a subir, tiene que subir, por dios. Hace un huevo que no quedamos. Eh, por supuesto, está bien. No... Naoki... Sonrisas parece un poco más feliz. Ahí ya. Qué cosa más rara. No me lo esperaba. Aunque... Mira, no es Sozaida y Gaku, es algo. ¿Has venido aquí con Naoki? ¿Quién ha terminado de ayudar a sus padres? Este sitio es bastante bueno, eh. Oye, ¿qué pasaba por esto con lo tuyo? ¿Querías... Ayudar... Ayudar a tus padres, pero tus padres te decían que no? ¿O era al contrario? Este sitio es bastante bueno, eh. Oye, ¿qué pasaba por esto con lo tuyo? ¿Querías... Que está cerca de nuestra casa, pero... Por algún motivo no he comido aquí recientemente. ¿Demasiado ocupado? ¿Cansado de la comida? ¿Por el asesinato? ¿De tu hermana? ¿Eh? ¿Tu hermana muerta? ¿Eh? ¿Muerta? ¿Demasiado ocupado? ¿Cansado de la comida? ¿O es por culpa del asesinato? ¿Por qué tu hermana sigue muerta? ¿Eh? ¿Muerta? ¿Muerta? ¿Cómo de muerta está tu hermana? ¿En un... En una escala de 0 a muerta? ¿Cómo de muerta está tu hermana? ¿Eh? Toquemos definitivamente el tema. ¿Muerta? ¿Muerta? Ah... Tienes razón, en realidad. Esto es un poco... Las otras opciones creo que hubieran sido mejores para un poco bordear el tema y ya que lo saque él. Y eso. Tienes razón, en realidad. Siento como si todo el mundo me estuviera mirando. Era la respuesta buena. Ah. Qué día más raro tenemos hoy. Naoki está sonriendo tristemente o como haciendo un poco mueca. La tienda de licores está muy ocupada, pero... No hay mucho que pueda hacer para ayudar. Quiero decir, en realidad... No es que nuestro negocio esté ocupado. La mayoría de los medios han dejado de venir. Pero... Pero si no hay nada nuevo de lo que hacer un reportaje, a veces siguen apareciendo. Últimamente los vecinos han empezado a venir uno detrás de los otros. Uno detrás de otro. Pobre... Cico. Pobre cosica. Eh... Dirían. Incluso la mujer de... La asociación de vecinos vino. Es gracioso como nunca habló con... Con el... Como se llamara la hermana. Con la hermana. Con mi hermana antes. Y... Todos me dicen... Tienes que vivir una vida admirable... Por el bien de tu hermana. Es... Sofocante. Quiero decir... Que es exactamente una vida admirable de todas formas. Contribuir a la sociedad. Hacer felices a tus padres. Dejar a alguien detrás. No lo sé. No lo sé. Bueno. Dejar algo detrás. Dejar algo detrás. Pero eso no es una vida admirable. No que yo sepa. Supéralo. Es admirable. No es el adjetivo que utilizaría. Pero vale. Contribuir a la sociedad. Hacer... Feliz a tus padres. Eh... Dejar algo atrás. Que imagino que a ese algo se refiere al hecho de que tu hermana está abierta... A muerta y pasar página. Más bien es pasar página, pero... Eh... Tío... Yo que sé. Estaba buscando la respuesta también. No. No se me había ocurrido nunca. Vivir es difícil, eh. Aunque... Aunque ya estemos... Pasando por ello. Por la vida, sí. Supongo que todavía estamos aprendiendo el cómo. Naoki... Se ríe incómodamente. Sorry. Oh, lo siento. Parece que... Que hablo de cosas raras cuando estoy contigo. Sientes que Naoki se está abriendo poco a poco... A ti. ¿Qué nivel tenemos contigo? Porque ha sido nivel 2. Madre mía, pues ya estamos en un alto estándar de conversaciones... Super guay contigo. No más que en nivel 2. Espero... Una fiesta con payasos y de todo para el... Para el nivel 10. De todas formas vamos a comer. La comida china no... Está buena una vez que se enfría. El chef nos está mirando. Ok. Te fuiste a casa después de comer con Naoki. Debería guardar de vez en cuando. No vaya a ser que explote algo más. Ahora que lo pienso. Oh, bienvenido a casa hermano mayor. Va a llover mañana. Y va a hacer la colada. Algún motivo en particular porque me tendrás que decir que vaya a llover mañana. ¡Hey! ¡Hey anime! ¿Qué pasa aburrido? Dojima no va a mejorar el enlace social como era evidente. Acaba de subir. No, no estoy hablando contigo. Estoy hablando con mis verduras. Que me entienden mejor que tú. Y probablemente les cuente a las verduras que tengo poderes guays antes que decírtelo a ti, Dojima. Por motivos que no comprendo. Y vamos a recoger las verduras. Y plantar más tonterías que supongo que tendré. Ah, maíz planté. Útil. Las frases son las mismas de siempre. Ya paso. Oh, Dios mío. Verduras. No me lo puedo creer cómo ha podido pasar esto. Porque las he plantado yo, copón. Ah, qué curioso. Y ya está. Básicamente es la conversación. Oh, plantando... Sí, sí. Estoy plantando semillas. Sorprendente. Qué acojonante, ya te digo. Hace mucho que no hacía esto, efectivamente. Hace mucho que no hacías esto. Y así todo el rato. Bien. Ahora sí, vamos a guardar. Nanako, por cierto, no quiere quedarte desde hace un montón y estaba para subir desde hace un huevo. A la persona. Nevera. Abres la nevera. Hay una seta ahí que no reconoces. Eso siempre es una buena idea. Puede que haya crecido de algo que previamente estaba en el frigorífico. Te la comes. Ha salido una seta por generación espontánea. De alguna cosa que probablemente estaba ahí antes. Bueno, esta noche no teníamos planes, aunque hay bastante gente que ahora sí que podríamos aprovechar las noches a comérnosla. Sabía bien, pero te sientes como que te pica todo un rato después. Tu coraje ha aumentado mucho. Sin embargo, no te sientes muy bien. Vamos a irme comido una cosa que no debería estar ahí. No sé porque me extraño. No sé por qué me extraño. Mira.